Veamos qué sucede cuando la red eléctrica se conecta nuevamente Vemos que los equipos se apagan por unos segundos y nuevamente entra en funcionamiento la red comercial La lámpara se enciende y el motor está listo para ser arrancado Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a conocer el armado y funcionamiento de un tablero de transferencia automática Primero conozcamos cómo funciona un tablero de transferencia automática Tenemos nuestra lámpara y nuestro motor que va a arrancar sin problemas Energizado ambas cargas por la red comercial o la línea eléctrica Pero veamos qué sucede cuando la red eléctrica se desconecta Las cargas están funcionando sin problema Pero qué sucede cuando desconectamos la red eléctrica o la energía comercial que está representada por este enchufe El sistema se apaga y unos segundos después la red de emergencia o el sistema de respaldo va a entrar a trabajar Fíjense que la lámpara se enciende y el motor se puede arrancar sin ningún problema En este caso nuestro sistema de emergencia o nuestro sistema de respaldo viene a ser un sistema fotovoltaico También puede ser un grupo electrógeno Veamos qué sucede cuando la red eléctrica se conecta nuevamente Vemos que los equipos se apagan por unos segundos y nuevamente entra en funcionamiento la red comercial La lámpara se enciende y el motor está listo para ser arrancado Ahora todo el sistema está funcionando nuevamente alimentado por la red comercial Y el proceso se vuelve a repetir cuando desconecto la red eléctrica y el sistema de emergencia entra en funcionamiento La lámpara se conecta y el motor está listo para ser arrancado Tenemos aquí el diagrama del tablero de transferencia automática Tiene dos partes, la parte de comercial y la parte del sistema fotovoltaico En el red comercial tenemos dos interruptores Este interruptor va a ser para la parte de fuerza y va a ir directamente al contactor Como vemos aquí se va al terminal 1 La línea y el neutro se va a ir al terminal 3 Luego en la salida del terminal 1 y terminal 3 Se va a ir directamente hacia la carga Y va a soportar la carga que se le vaya a conectar Este interruptor es para la parte de control Como vemos acá va conectado la línea y el neutro Van a ir conectado en la bobina del relé de 8 pines En los terminales 2 y 7 Al activarse el relé El contacto normalmente abierto Que son los puntos 8 y 6 Se van a cerrar Previamente se ha hecho un puente Se cierran en el tiempo que nosotros lo hemos graduado Y va a permitir el paso de corriente para que se vaya primero al contacto normalmente cerrado Del contactor del sistema fotovoltaico Y luego se va a ir hacia la bobina A1 del contactor de la red comercial Para que este se active y envíe energía a la carga En la parte del sistema fotovoltaico tenemos dos interruptores Este interruptor es igualmente para el sistema de fuerza En el cual va a venir la línea conectada directamente hacia el contactor En el terminal T1 Y el neutro de igual manera al terminal T3 Y en la salida se va a ir directamente hacia la carga Este interruptor es para el control Y va a ir la línea Se va a dirigir hacia el contacto normalmente cerrado Del relé de 8 pines Permitiendo el paso de corriente Para que active al temporizador En los pines 2 y 7 El 2 va a ir conectado hacia el neutro del interruptor Cuando se energiza el temporizador El contacto normalmente abierto Que en este caso es el 8 y el 6 Previamente hemos hecho un puente Entre el 7 y el 8 Va a permitir el paso de corriente Durante el tiempo que nosotros vamos a graduar Y va a ir hacia el contacto nuevamente cerrado De la red comercial Para luego se va a ir hacia la bobina A1 Del contactor del sistema fotovoltaico Para que active y mande energía a la carga Y por último la bobina A2 Del contactor del sistema fotovoltaico Va a ir conectado hacia el neutro Y de igual manera La bobina A2 Del contactor de la red comercial También va a ir conectado al neutro De la misma red comercial Y así es como funciona Un tablero de transferencia automática ¡Gracias! 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 ¡Gracias!